¡Creative bebés! Bienvenidos una vez más a un OVD Pink Milk. Yo soy Artida, amigos, gracias por estar aquí. El día de hoy, pues, este, les traigo una noticia flash, les traigo una noticia rapidona. Me estuvieron preguntando mucho acerca de este tema porque la verdad es que explotó la bomba, amigos, explotó la bomba. Vamos a hablar de Kim Porsch. Este, pues sí, amigos, como lo escucharon, los rumores son ciertos. Mucha gente me ha preguntado que qué ha sucedido con el escritor, que qué ha sucedido con la compañía productora de Kim Porsch. Y, pues sí, sí, amigos, hubo una separación, hubo una ruptura. Esto lo confirmó la persona creadora de la novela de Kim Porsch mediante su Twitter. Tiene un seudónimo como medio raro, ¿no? Todos tienen como un nombre artístico, podremos decirlo, pero no lo puedo pronunciar. El chiste es que ahí está. El chiste es que ahí está. Dijo que se separaron. Se presume que hubo diferencia de opiniones en cuestión creativa, pero todavía no se sabe. No hay una confirmación. Y esto es muy importante decirles porque, pues, mucha gente está molestando mucho a los actores. Y los actores también, al menos los protagonistas, han salido a decir, igual en Twitter, mediante tweets, han salido a decir, pues, cosas de una forma en la que nos dejan con una incertidumbre, ¿no? En la que prácticamente nos dicen, no nos pregunten nada porque nosotros tampoco sabemos nada, ¿no? Ellos también están viendo sus tweets así como de, ¿quién sabe qué va a pasar? Todo puede pasar. Ojalá todo se arregle. Cositas así, ¿no? Y es totalmente entendible porque solamente ellos están trabajando, ¿no? La gente que se ocupa de la producción y de toda la logística realmente, pues, es la productora y la dirección. O sea, realmente los actores, desafortunadamente, no tienen el poder, ¿no? El poder necesario como para influir o decidir en las acciones de, pues, de los directivos, ¿no? De los grandes ejecutivos de los que toman la última decisión. Entonces, pues, están igual que nosotros, amigos. Están igual que nosotros. Lo único que nos queda es especular. ¿Se va a cancelar de Kim Porch de Theories? Les voy a dar un sí o un no. Vamos a especular. Les digo, nada, nada es oficial, pero, pues, nada más les estoy comentando qué puede pasar, si sí o si no, para, pues, que se queden un poco tranquilos o para que se alteren más. Lo que sea que pase, amigos. Ahí me lo dejan en los comentarios. Pero, de todas formas, esperamos confirmación oficial. Ya después les estaré informando, ya sea aquí o en alguna otra de las redes sociales que tenemos en, pues, en el mundo, ¿no? Ahí, este, se las dejo. Se las dejo en la descripción para que vayan a ver las otras redes que tiene Pink Milk. Pero, bueno, ¿por qué sí se puede cancelar en Kim Porch? Bueno, pues, por la razón más evidente, ¿no? Porque la mente creativa, la mente que tiene los derechos de autor de esa historia, pues, se fue. Se deslindó del proyecto. Por lo tanto, pues, muy probablemente se haya ido por la puerta grande con todo y su proyecto, con todo y su material, con todo y sus derechos de autor. Por lo tanto, la productora se queda sin nada y, pues, se cancela el asunto. Pero, ¿por qué no podría, por qué no podría cancelarse Kim Porch? Muchas veces, las productoras no cuentan con el apoyo y no cuentan con el trabajo de las mentes creativas de las series, de las novelas. La productora compra los derechos de adaptación, podríamos decirlo, para adaptar la serie, para adaptar la novela a una serie. Y ellos hacen lo que quieren. Por eso es que muchas veces, esto suele pasar mucho, cuando cambian mucho la historia. Cuando tú dices, no manches, es que cambiaron la historia, la historia trataba de esto, en la novela pasaba aquello, que no sé qué. Y en la serie están poniendo cosas totalmente diferentes. Eso pasa, o sea, cuando la productora compra los derechos y hace lo que se le hinche el huevo y no mete en nada. O sea, la mente creativa no puede hacer absolutamente nada al respecto. Ahí es cuando compran derechos totalmente y no trabaja la mente creativa. Por lo tanto, eso puede pasar en esta productora. ¿Quién sabe cómo hayan sido los términos? Ahora sí que los contratos privados, pues no, 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 son privados, ¿estás de acuerdo? Entonces, no se sabe exactamente qué haya pasado. Pueden ser las dos cosas, les digo, pero todavía no se sabe, ni los actores saben. Entonces, lo único que nos queda es, pues, esperar, rezarle a Dios. Y ojalá, amigos, porque es una serie que estábamos esperando muchísimo. Es una serie que nos dio un trailer maravilloso. Pero realmente la estábamos esperando bastante, o sea, realmente la estábamos esperando bastante. Yo creo que entre los fans, entre la comunidad de fans de BL, es sin duda en el top 3 de las series más esperadas de este año. Y ustedes saben que los títulos que se van a estrenar este año son muchísimos. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente era una serie súper, súper esperadísima. El trailer nos dejó con muy buen sabor de boca. Si ustedes no han visto mi, pues, mi reacción, mis primeras impresiones del trailer, se los, bueno, ya saben que está en Facebook, ¿no? Pueden ir a Facebook a verlo, este, y pues ahí habla de Kim Porch y todo, y ahora resulta que probablemente no se haga. Pero miren, no pensemos en negativo. Esperemos que todo salga de la mejor manera, que realmente se haya llegado a un acuerdo, y que todo haya sido de la mejor forma posible. O sea, que no hayan terminado en malos términos, que no hayan terminado mal, que no hayan tenido problemas. Esperemos, porque si hubo problemas, como se presume que así fue, nada está confirmado, pero se presume que hubo problemas, este, pues entonces ahí sí ya valimos. Pero si ojalá las cosas hayan quedado bien, pues hay una breve posibilidad de, de, pues, de, de que la serie siga adelante. Esperemos que no, amigos, esperemos que no. En fin, yo me voy, amigos, pero ustedes díganme qué opinan acerca de esta noticia flash. Es muy triste, le estamos dando seguimiento aquí desde el canal y desde todas las redes sociales de Pink Milk. Es muy triste, es muy triste, porque, vuelvo a repetir, es una serie que estamos esperando bastante. En fin, amigos, me voy. Nos vemos en el siguiente video. Me dejan sus comentarios y, y ahí estamos llorando, en los comentarios. Les estoy dando like. Gracias, amigos, nos vemos en el siguiente video, ahora sí ya. Bye. Bye.